Te conozco desde niña, aún recuerdo tu vestido azul. A pocas horas de su pelea por el título mundial, Linda Lega recibió una tierna sorpresa de su padre, y para llenarla de energía y buenas vibras, de cara al reto más grande de su carrera deportiva, le dedicó una canción. Hoy tienes más edad, ya eres toda una mujer, yo ya al verte he comprendido, que mi niña ya creció. Estoy muy contenta, muy orgullosa de mi padre, tiene una voz hermosa, y bueno, la verdad que me dedica a esto, me pone muy feliz. Y la letra la hemos puesto hoy mismo nomás, no sabía qué decirle, pero bueno, me nació en el corazón decirle las palabras tan hermosas que me salió. Faltan simplemente horas para el gran día, donde nuestra compatriota Linda Lega pueda convertirse en la campeona del mundo, y usted será testigo por las pantallas de frecuencia latina. También mi otra pasión es la música, lo llevo de corazón por él, porque él es un gran cantante, un gran músico, y tengo, no sé, tengo al mejor papá del mundo conmigo acá. Nunca pensé en amar, ahora lo siento cerca a mí, siento que jamás podrás determinar este amor que hay entre tú y yo. Gracias.